Buenas tardes señores pasajeros, les habla el comandante. Bienvenidos a este vuelo a Bogotá de la compañía Europa en 787 DriveLiner. Muchas gracias por su atención, les habla su comandante. Y mi nombre es Fernando Fernández. Aero Europa fue mi primera experiencia con la aviación y desde entonces estoy aquí. Es una familia, el colectivo de tripulantes y de pilotos está muy preparado. Siempre me ha dado mucha seguridad, por lo tanto nunca he querido cambiar de compañía y es lo más estupendo que me ha podido pasar y no he querido buscar otro trabajo. Todo lo que puedo decir hasta ahora han sido buenas experiencias. Me transmite mucha seguridad, él cada día ha ido avanzando desde una compañía pequeñita a ser la compañía que somos ahora. Todo eso me ha ayudado bastante. Estoy muy contento del equipo en Europa, tenemos una gran tripulación, una magnífica formación y la verdad es que es un placer volar con ellos. Realmente volé a Colombia una sola vez en el anterior avión, el Airbus, y esta es la primera vez que voy a tener un rato para disfrutar de Colombia y es mi primera vez en esta avión. Uno de los destinos que he descubierto hace poco es Medellín. Me entusiasma la gente, el país, me ha sorprendido. Conocer el mundo a bordo de nuestro avión 787 Dreamliner. Les garantizo que será una experiencia única.